Fue un taller como para poder revisar conceptos de lo que es el tema de violencia, violencia contra la mujer, actos de discriminación, y también, puntualmente también, ver los tipos, las modalidades, analizarlo y trabajar desde dónde podemos, puntualmente, pedir, acudir ayuda, cómo responsabilizarnos, cómo prevenir, cómo investigar y poder buscar soluciones al tema de violencia. El taller es trabajar violencia y debida diligencia. Este principio de gestión, de deber actuar, es un poco, digamos, lo que hablamos entre todos, es garantizar los derechos, respetar los derechos, principalmente los derechos humanos, y saber garantizar los mismos en la forma de actuar. Y ahí nos toca a todos, al Estado, a los funcionarios, funcionarias, a los agentes no estatales, todos tenemos que hacernos cargo de actuar en debida forma. Bueno, es importante reivindicar porque vemos que la violencia de género, la violencia hacia los colectivos históricamente vulnerados, hacia niños, niñas y adolescentes, a personas del colectivo LGTBI, lejos de disminuir con todo el reconocimiento de estas leyes y la incorporación de figuras, sino que estas leyes es lo que vienen a visibilizarlo, porque dicha violencia no cesa. O sea, que es importantísimo seguir teniendo estos espacios, porque aparte, esto es un compromiso a nivel internacional que tiene nuestro país, que tiene nuestro tratado, a través de la suscripción de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente lo que es en materia de violencia hacia la mujer, hacia niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, y todos los otros grupos históricamente vulnerados, responde a un deber y a una obligación internacional que tiene nuestro país para afrontar, para evitar, para prevenir, investigar y sancionar lo que es la violencia y la discriminación. Estamos muy agradecidos a la iniciativa que tuvieron en conjunto la Facultad de Arquitectura, junto con la Corte de Justicia, para capacitar a los responsables universitarios, autoridades sobre todo, pero no exclusivamente, en esto que tiene que ver con la violencia, en todas sus formas, en todos los ámbitos y en todas sus dimensiones. ¿No? El ejercicio de la violencia. ¿Cómo le ponemos? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que ponerle freno a eso. En la vida institucional de nuestra universidad y de la vida personal de quienes transitamos el día a día, se viven hechos de violencia manifiesta o soterrada. y estamos acá también como funcionarios para combatir o para proteger los derechos de quienes se vean vulnerados. Así que esta capacitación, no solo la agradecemos, sino que nos ha venido muy bien, nos da una serie de recursos para justamente prevenir qué es lo que tendría que hacer en la universidad y garantizar, como en la jerga legal le dicen, la debida diligencia, la debida diligencia que significa ni más ni menos que los procesos de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!